Nos vamos al Congreso de la República, ¿por qué razón? Por el lío con la licitación de pasaportes, Juan Pablo, que nos tiene hoy ante un escenario de pleito en el que podríamos terminar pagando a todos los colombianos una millonaria cifra a Thomas Gregg. Vamos a recoger entonces opiniones en el Congreso sobre este tema. Saluda al representante Fernando Niño, él hace parte del Partido Conservador. Representante, buenos días. Saluda, buenos días a toda la mesa técnica de la ULU y a los que nos acompañan a esta hora. Salud muy especial para todos. Y también nos acompaña el representante Jaime Raúl Salamanca del Partido Alianza Verde. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela. Un saludo para ti y para todos los oyentes. A colega Fernando, un abrazo especial. Representante Niño, ha dicho el abogado de la Cancillería que esto se tendrá que fallar en derecho y que hoy hay la misma probabilidad de ganar que de perder el pleito. ¿Usted qué opina del escenario en el que estamos? Porque son alrededor de 117 mil millones de pesos que podríamos terminar pagando, por supuesto, todos los colombianos. Marcela, yo opino lo siguiente. El Consejo de Estado ha sido claro que la entidad puede revocar su acto administrativo en varias instancias. La primera es cuando no se ha adjudicado el proceso y ahí no asumen ninguna responsabilidad. Pero cuando ya hay una presentación de ofertas, hay una posible adjudicación del proceso y la entidad revoca el proceso, el mismo Consejo de Estado ha dicho que ésta debe asumir su responsabilidad y su culpa. Y se traduce en que se debe reconocer al proponente los gastos para la presentación de las ofertas y la posible utilidad que esperaba en la ejecución del contrato. Ahora, lo raro es que esta reclamación se acepte en un escenario de conciliación. Porque cuando el Ministerio Público ya actúa previamente a la presentación de la demanda, generalmente nunca se concilia en la entidad. Lo que se hace es no conciliar, se continúa con el proceso en la demanda. Las entidades usualmente vuelven a adjudicar el proceso, se ejecuta el nuevo proceso y sigue la demanda y el proceso en la rama judicial. Representantes Alamanca, hemos visto cómo no solo la agencia jurídica del Estado, sino la oficina jurídica de la Cancillería y muchas voces han señalado que tocaba conciliar porque esta demanda está prácticamente perdida antes de iniciar. ¿Será representantes Alamanca que la posición del canciller no puede terminar costando cientos de miles de millones de pesos a los colombianos? Bueno, eso tendrá que decidirlo las instancias judiciales. Yo también creo que este tema ha sido mal manejado, que se le debió haber dado un camino distinto para evitar llegar a estos escenarios, pero evidentemente, según las mismas declaraciones que acabamos de escuchar en la W, el abogado de la Cancillería, era imposible la conciliación y tendrá que resolverse en derecho, toda vez que no ha habido acuerdo entre las partes. Esa posibilidad está abierta sin lugar a dudas, pero también está la posibilidad de una buena defensa por parte del Estado para argumentar por qué prácticamente esta licitación fue hecha dedo, que finalmente es lo que origina toda la circunstancia, digamos, posterior, y este escenario judicial al cual tendrá que enfrentarse el Estado, el gobierno, y pues también hay que recordar que cuando estos fallos se dan de esta manera, tendrán que replicarse a los funcionarios que de una u otra manera han llevado al Estado a tomar estas decisiones de no conciliar. Lamentamos pues que haya sucedido todo esto. Entendemos que ahora vendrá un proceso judicial y allí las partes tendrán que argumentar en derecho cuáles son las razones y finalmente la justicia definir quién, por qué camino se va, si pagamos los colombianos o finalmente pues tiene la razón la Cancillería y tenemos que, pues digamos, un escenario diferente al que actualmente nos vemos enfrentados. Sí, pero congresista Niño, yo quiero ir a lo que acaba de decir su colega, es que el Canciller ya nos dijo que a él no le van a replicar porque cuando esto salga ya estará muerto. Entonces eso no puede ser el principio de defensa de un Estado, del dinero público, que se diga, no, a mí no me toca pagar eso, allá verán ustedes qué pasa, con un pleito de esta dimensión y con las características que tiene que usted mismo ha señalado de muchas posibilidades de perderlo. A Jaime Raúl Salamanca, mi compañero, usted tiene la razón y además se equivoca el Canciller porque las acciones de repetición también cursan contra los herederos. Entonces, no solamente el Estado puede repetir contra él y si en ese momento no se encuentra sus herederos van a ser responsables por el perjuicio patrimonial que le hayan causado al Estado dentro de sus operaciones administrativas. Este sí es un tema de bastante cuidado, de verdad que es bastante inusual de que el Estado revoque un proceso donde ya se presentaron las ofertas que estaba adelantado. El proceso contractual y las normas que regulan la contratación pública en Colombia no prohíben que se adjudique a una única oferta. Se puede adjudicar a una sola persona siempre y cuando cumpla con todo el proceso. Aquí el punto específico de este proceso es revisar si está demostrado que en los plegos de condiciones se pusieron condiciones limitantes o que direccionen todo el proceso a una sola persona, a un solo proponente. Pero esto siempre es advertido por el resto de personas, por el Ministerio Público y lo que se hace usualmente es suspender el proceso, analizar bien los fundamentos, los argumentos y después tomar una decisión que sea la más coherente y que más satisfaga los intereses de la entidad pública y del Estado. En ese análisis se expresa si realmente las condiciones son las que se requieren por la especificidad del proceso, por la cuantía del proceso, por el profesionalismo que debe tener la empresa que vaya a desarrollarlo o si realmente se colocaron condiciones que lo están direccionando a una sola persona. Sí, representantes a la banca, pero buenas o malas las condiciones de esta licitación las puso la misma Cancillería, que es la que hoy se está echando para atrás y pues nos tiene a puertas de este millonario pleito. Thomas Gregg ha dicho que mantiene abierta la puerta para que se pueda llegar a una conciliación, pero lo cierto es que la posición del Canciller en este asunto ha sido bastante intransigente. ¿Ustedes desde el Congreso le hacen algún llamado al Canciller para que reconsidere esa posición en la que él se mantiene y que podría terminar haciendo que perdamos esta pelea, este pleito que está iniciando? Pero lo que escuchamos esta mañana también demuestra que el ánimo de conciliación está abierto también por parte del gobierno, lo que pasa es que hay un impedimento de carácter legal que en esta instancia impide, digamos, que se haga la conciliación y que se le entregue el contrato a Thomas Gregg. O sea, digamos que esa no es competencia de las personas que están en esa o que estuvieron reunidos para efectos de una conciliación entre el gobierno y la empresa encargada de hacer los pasaportes. Yo creo que el ánimo, digamos, debe ser conciliador de todas maneras, debe buscar salidas jurídicas porque en ningún caso le conviene al gobierno y al Estado y a los colombianos así se genere, digamos, una repetición hacia los funcionarios involucrados, pues estar en este ejercicio de demandas y de pleitos judiciales, toda vez que además de poner en riesgo, digamos, los recursos que están allí involucrados de nuestros impuestos, de los impuestos de ustedes, los ciudadanos, pues también está, digamos, que la credibilidad de este tipo de empresas y la seguridad jurídica para poder adelantar negocios en el país. Yo creo que el ánimo está y esperamos que así sea y ese llamado, por supuesto, que lo hacemos desde el Congreso. También digamos que aquí todo eso se pudo haber evitado si la misma Cancillería se hubiese previsto evitar diseñar esta contratación, digamos así, bajo la mirada del gobierno destinada para un solo oferente y pues ahora el mismo gobierno tiene que destrabar este lío que se generó por parte de los funcionarios intermedios de la Cancillería que no hicieron caso a la destrucción del presidente respecto a que en lo posible hubiese varios oferentes para evitar contrataciones a ver.